Con Maduro nos sirven las notas diplomáticas, nos sirven los comunicados. Él entiende otro tipo de acciones y es por ello, nosotros como Comisión de Relaciones Exteriores, por unanimidad, le enviamos un oficio al gobierno para que reaccione en forma firme, en forma inmediata. Y por lo tanto, es una falta de respeto el comunicado a la Cancillería Venezolana, en donde también atacan al Canciller de Chile, y nosotros queremos rechazar en forma categórica esta forma de actuar. Es un compatriota chileno, ellos no lo pueden negar. Y además, la forma en que han actuado, después de que Cancillería chilena saca una declaración, lo sacan de la cárcel de Margarita y está con rumbo desconocido por 48 horas. Eso realmente es reírse de Chile, es inaceptable. En consecuencia, yo espero que el gobierno de Chile, en protección de un compatriota nuestro, tome medidas claras y concretas, como por ejemplo, un llamado a nuestro embajador y otra medida en los códigos de la diplomacia, porque Chile no se sale de los códigos de la diplomacia, pero los códigos de la diplomacia también se pueden hacer en forma muy firme y categórica. Maduro no entiende las notas, reitero, hay que ser muy firme, es de lo contrario. Nuestro compatriota se va a convertir en el Leopoldo López, pero chileno, y lo van a dejar encarcelado permanentemente por el simple hecho de haber dado una información de una protesta en contra de Maduro. Gracias.